Vamos a darle paso a algunos mensajes que nos llegan a esta peña futbolística, como la del peñista César Chapa, dice, ¿existe un interés real por Eugenio Pizzuto? No, 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 francamente no, es un muy buen jugador, lo recordamos en aquella participación con selecciones menores, fue a Europa, tuvo una necesidad grave, pero no, no es algo que esté en nuestro radar por lo pronto. Magalamatar y Nora Andrade Buse, vamos por otros mil partidos, pero todos dirigiendo a rayados. Ojalá Dios quiera, imagínate otros mil. Arturo Garza, la industria del fútbol está cambiando, ¿qué cambios Tato recientes te emocionaron o te preocuparon? La industria del fútbol está cambiando, ¿qué cambios me emocionaron o me preocupan? Me gusta la utilización de la tecnología, ojalá lo hagamos cada vez mejor. Y para irme en el mismo sentido, me preocupa la subjetividad de las reglas, porque la mano está muy, en un escenario muy gris, en donde a veces sí y a veces no, pero no culpa del árbitro ni del VAR, es culpa de la regla que lo deja muy al ojo humano y entonces es normal que a veces se vaya por un lado y a veces para el otro. Muy bien, me pregunta, bueno, esta es una pregunta para Buse, dice Ruperto López. Uf. Lo conoces. Dice, estimado Buse, me preguntan mis nietos Manolo y Rupo si en los mil partidos dirigidos están contando los que dirigiste en el Club Albacete. Hace rato lo estaba comentando precisamente, no me los contaron, desgraciadamente no me los contaron, así es que me faltan, me faltan ahí varios partidos que están en el aire todavía. Bueno, vamos a ver esto que le tenemos preparado a José Antonio Noriega. Dicen que recordarás vivir. A ver si estás de acuerdo. A ver. Primero de chavo me gustaba, me gusta competir, entonces, aunque me utilizaban de delantero, me metían un gol y no me gustaba, entonces me preocupaba por defender. Y después ya a nivel profesional, los entrenadores, entre ellos Miguel, veían que en momentos o en circunstancias podía yo ayudar al equipo en una parte o en otra. Y yo siempre he pensado que uno está para servir al equipo, entonces si te dicen que puedes ayudar en eso, ¿por qué no hacerlo? Claro. Y entonces lo que intento es tratar de saber qué necesito hacer en cada posición para realmente ayudar y no acabar estorbando. Ya vamos para 24 años de esto. Hemos cambiado, ¿verdad? Un poquito. Qué bonito recuerdo. Aquí no le cobran facturas los años. Sí, claro, normal. No, pero muy agradable. Yo recordaba ese escenario que tenías, esa mesa redonda. Sí, sí. Ahí estaba Miguel, estaba el profe Briones, Álvaro Briones. Álvaro. Joaquín del Olmo. Y a Joaquín se lo veía también. Fernando Urdeales. Ah, no vi a Fernando. Ahí estábamos. No alcancé a poner atención. Y hablamos de la plurifuncionalidad que tenías como jugador. ¿Ven ustedes en este plantel o a cuántos jugadores ven con esa virtud, esa característica de jugar en más de una posición y de jugar bien? Hay varios. En nuestro equipo hay varios. Sí. O sea, Berteram es uno, Poncho es otro, Rodrigo ha estado jugando en diferentes posiciones. Romo no se diga. Romo no se diga, es central, contención, interior, Maxi Mesa, puede jugar dos funciones tranquilamente. ¿Quién más? Jordi, también por sus mismas características te puede jugar perfectamente bien. Mismo Celso. Todos los elementos hoy día tienen esa versatilidad y pueden trabajar en diferentes puestos. Los mismos jugadores que... El mismo jugador como Gobea que puede jugar segundo contención, puede jugar como un interior, puede jugar como un 10 también con unas funciones diferentes. Y no se diga, bueno, Medina, Estefan Medina que juega central y juega lateral. Mismo Sebastián que juega de central y lateral también. Gallardo que juega de lateral y puede jugar de extremo, como ayer. Creo que hay mucha versatilidad en el equipo. Y ahí, eso nos permite a lo mejor tener las variantes para fortalecerlo, intentar cambiar algo dentro del plantel. ¿Para cuándo regresan Joao Rojas y Maxi Mesa? Maxi Mesa yo creo que va a estar posiblemente esta semana que viene ya a disposición. No sé todavía si vaya a participar. Lo tengo que evaluar muy bien por las características del planteamiento que se pueda llevar a cabo. Pero físicamente a lo mejor puede estar ya apto para poder ser considerado. Y el caso de Joao, Joao yo creo que le falta entre un mes, dos meses para... dos meses diría yo para que esté en una buena condición de poder ya participar de mejor forma. Tato, has tenido la oportunidad de ver los 32 minutos que jugó Joao Rojas contra el América. No los he visto recientemente pero los vi en su momento. Qué barba. Sí, sí, sí. Con esos 32 minutos nos puso a soñar a todos. Ojalá, ojalá su regreso sea sorprendente también, sorprendente en el sentido de agradable porque no debe sorprender porque es un jugador que ya era seleccionado ecuatoriano en el momento de su contratación. Él tenía muchas posibilidades de haber ido al Mundial y tuvo esta desgraciada situación. Pero va muy bien, va muy bien ahí dentro del equipo. Por ahí hay alguien que le dice Cristiano Ronaldito porque tiene una mentalidad muy firme, confía en sí mismo y es muy profesional, es muy dedicado. Entonces, esperemos que llegue muy, muy preparado para cuando Víctor lo pueda utilizar.